Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy en la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy como ponente tenemos a la doctora Mireia Tejidor, radióloga intervencionista del Parc Taulí, de Sabadell, que nos hablará del manejo del dolor asociado a la embolización de miomas uterinos. Y aprovecho para recordar a la audiencia que las preguntas y comentarios se harán exclusivamente a través del chat o la pestaña de preguntas y respuestas que las comentaremos al final de la ponencia. Pues adelante Mireia cuando puedas. Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues es un placer hablar del control del dolor después de la embolización de miomas uterinos. Se sabe que el dolor es el síntoma más frecuente asociado a este tipo de embolizaciones. De hecho se ven un 30% durante el procedimiento y este porcentaje se incrementa hasta un 90% después del tratamiento. Es muy importante acordarse que el 35% de las mujeres tratadas con embolización de miomas uterinos refieren un dolor igual o peor al dolor de las contracciones durante el parto, aunque hayan sido tratadas con antiinflamatorios, bombas de PCA, ¿de acuerdo? Y que el dolor también es la causa más frecuente de la admisión hospitalaria. ¿Por qué nos pasa esto? Pues si creemos que el minuto cero es donde hacemos la embolización de ambas arterias uterinas, lo que vemos es que durante las primeras dos, tres horas después de esta embolización, cuando tú de forma súbita acabas de ocluir ambas arterias uterinas, el dolor pélvico y las contracciones aumentan muchísimo, hasta unos niveles muy elevados y aquí es donde la paciente refiere que tiene unas contracciones similares a las que recuerda durante el parto. Este dolor se mantiene en una corva plató aproximadamente durante tres, cuatro horas. Aquí lo que nos pasa es que hay una isquemia global de todo el útero y por eso el dolor es tan severo. Pasadas unas siete u ocho horas después de haber realizado la técnica, lo que vemos es que el miometrio normal es capaz de empezar a coger circulación colateral que viene desde la circulación ovárica y la circulación vaginal y esto nos condiciona que podamos disminuir un poco lo que es el dolor que refiere la paciente para volver a una segunda corva plató que es de menor intensidad. Posteriormente, pasadas unas doce horas, se reanuda el aporte sanguíneo a nivel del tejido del miometrio normal y lo que nos queda de dolor residual es un dolor que es propiamente asociado a la isquemia de los miomas uterinos y esta es la gracia que tiene nuestro procedimiento. Estos miomas uterinos parece que tienen unas arterias que son terminales, que no pueden coger colateralidad y eso lo que condiciona es que posteriormente nosotros tengamos una isquemia de estos miomas sin tener una isquemia del miometrio en sí. Pero esto no lo vemos hasta pasadas doce horas y esto es lo que ya empezamos a ver como ya una primera disminución importante del dolor. En general, el episodio del dolor es claramente mejor pasados veinticuatro horas y pasadas este primer día veremos una mejoría del dolor que va decreciendo y decreciendo hasta el día cinco o siete. ¿Qué vemos? Que en el día cinco o siete hay un segundo pico de dolor. Este pico de dolor será menos intenso y más corto que el que han sufrido durante las primeras veinticuatro horas. Pero son pacientes que acaban de sufrir hace muy pocos días un dolor muy extremo y que si nosotros no les avisamos de que el día cinco o siete por una causa de muerte celular y la consecuente liberación de mediadores inflamatorios, ellas van a notar ese dolor, si no lo saben lo van a sufrir muy mal porque tienen un recuerdo inmediato de lo que han sufrido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, realmente es muy importante explicarles que ese dolor es menos intenso, es más corto, que lo verán y cuando lo reconozcan tienen que dar medicación oral asociada para limitarlo. A las dos o cuatro semanas de la intervención, la paciente ya va a estar en un estado basado. Vale, ¿qué podemos hacer nosotros como radiólogos intervencionistas para intentar prevenir un poco este dolor durante nuestra técnica percutánea? Pues básicamente hay tres cosas a tener en cuenta, el endpoint de nuestra embolización, el material de embolización y la vía de acceso. El endpoint en realidad es verdad que no hay randomized control trials en la literatura que nos marquen realmente dónde tenemos que llegar, pero está comúnmente aceptado que tenemos que alcanzar un prunetree. ¿De acuerdo? Lo que queremos es podar este árbol, no lo queremos cortar de raíz, ¿vale? Porque lo que queremos es que queden podados los miomas, pero que se mantenga una cierta vascularización, aunque sea lenta, de la arteria uterina. Eso es lo que se conoce como near stasis y que esto lo que nos permite es una recanalización parcial de esta arteria uterina, que por un lado nos va a prevenir una isquemia del miometrio y por lo tanto nos va a disminuir el dolor del tratamiento o post tratamiento. ¿Cómo vamos a saber que hemos alcanzado este near stasis? Pues básicamente porque cuando inyectemos contraste después de la embolización lo que queremos ver es que este contraste queda como en remanente durante cinco latidos cardíacos. Eso nos indica que ya podemos parar el procedimiento. Otra cosa a tener en cuenta es qué tipo de material de embolización usamos. Y lo que se ha visto es que en realidad da igual si usas PVA o si usas unas microsferas u otras. Lo importante es el tamaño de estas esferas. Si tú inicias tu embolización con un tamaño muy pequeño, de 350-500 micras, el dolor asociado a esa embolización va a ser estadísticamente más alto que si empiezas con unas partículas de 500-700 micras. A su vez también lo que se ha visto es que si tú embolizas de forma bilateral el dolor máximo asociado a este procedimiento va a ser mayor que si lo haces de forma unilateral y esto va a ser estadísticamente significativo. También es verdad que en el hecho de unilateralidad y bilateralidad sí que también hay muchos artículos que dicen que tienes que ir de forma bilateral para asegurar que los resultados son los adecuados. A la mano de todo lo que estamos diciendo hay este artículo que se publicó en 2021 que se hacía la embolización de los miomas uterinos y el día siguiente se les hacía una resonancia magnética con secuencias con contraste. ¿Y qué vieron? Pues que el dolor severo no está asociado a la isquemia del mioma, sino a la isquemia moderada o severa que se visualice en el miometrio y que eso va de la mano de si el cuerpo uterino era grande o pequeño. A menor tamaño tenga el cuerpo uterino, más partículas va a absorbir ese cuerpo uterino normal y por lo tanto más isquemia va a tener y más dolor va a tener. Y esto también va de la mano de que si necesitas menos de 6 mililitros de material embolizante para conseguir este near-stasis es que probablemente estás delante de una paciente con un cuerpo uterino más pequeño y por lo tanto más isquemia le harás el miometrio, más dolor va a haberse. Vale, finalmente la vía de acceso yo creo que está en esa delgada línea entre lo que es la prevención y lo que creo que ya es parte del tratamiento del dolor asociado a los miomas. Hay múltiples estudios actualmente ya que miran cómo son los resultados de estas embolizaciones uterinas conforme si haces un acceso transradial o transfemoral. Y lo que se ha visto es que hay unas mejorías generales en el acceso transradial como son la disminución de las complicaciones relacionadas con la punción, sobre todo en aquel subgrupo de pacientes que sean obesos o que tengan coagulopatías, que esto te va a mejorar lógicamente el tiempo de deambulación y el alta hospitalaria y que esto secundariamente va a ir asociado a una mejoría de la satisfacción del paciente. Es verdad que no se ha visto ninguna diferencia significativa en lo que es la dosis de radiación, el tiempo de fluoroscopia o el tiempo total del procedimiento según este tipo de grupos. Este systematic review que os presento debajo, las ventajas, las marca las mismas que ya hemos citado, pero como desventaja marca que tenemos una curva de aprendizaje que es más larga cuando vamos por un acceso transradial. Es verdad porque nosotros normalmente empezamos nuestros procedimientos con un acceso transfemoral y eso ya lo tenemos muy por la mano. Aún así, el acceso transradial, somos radiólogos intervencionistas, podemos usar la ecografía si lo necesitamos. Es verdad que tenemos que disponer de la sala de radiología intervencionista de otra forma distinta, pero una vez esto lo tienes, creo que la curva de aprendizaje no es tan larga como marca este systematic review. Vale, aquí os presento dos otros artículos que básicamente potencian el hecho de que se pueda deambular y que se pueda salir de la cama para ir al lavabo. Y esto, que parece una tontería, condiciona dos cosas. La primera es que si tú puedes ir al lavabo, implica que no vas con sonda vesical. Y cuando tú haces una embolización de miomas, tienes un proceso inflamatorio muy severo a nivel pélvico y lo que no quieres es encima tener un globo vesical allí que te puede condicionar más inflamación a nivel pélvico. Por lo tanto, es muy importante realmente poder sacar esta sonda vesical de forma rápida porque está asociada a un aumento de las contracciones uterinas y a su vez el hecho de deambular condiciona que no vas a estar en posición supina y por lo tanto no va a haber una tracción abdominal, que esto ya se sabe que empeora el dolor pélvico y que el hecho de cambiar la posición y mover las piernas ayuda a disminuir las contracciones uterinas. Por lo tanto, creo que el acceso transradial es el primer punto de partida que tiene el radiólogo intervencionista para disminuir el dolor que va a sufrir su paciente. Lógicamente, después hay un montón de cosas que podemos hacer nosotros para disminuir el dolor que sabemos que desafortunadamente va a tener. Pues empezamos con la medicación endovenosa, si os parece. Nosotros sabemos que cuando hacemos una embolización de miomas uterinos hacemos una isquemia en el miometrio. Eso va a condicionar un aumento de la formación de tirofosfato de adenosina que lo vamos a ver en tres aspectos. Primero, vamos a aumentar el metabolismo anaeróbico, por lo tanto tendremos acidosis. Vamos a tener una pérdida de la integridad de la membrana celular. Y finalmente va a haber una liberación de mediadores químicos con un aumento del lactato y un aumento de la adenosina. Eso, en total, va a condicionar una estimulación de los receptores quimiosensitivos o lo que nosotros conocemos como síndrome posembolización. Tenemos varias medicaciones que nos pueden ayudar en distintos puntos de esta cadena. Los AINES nos van a ayudar a disminuir la liberación de mediadores químicos, los glucocorticoides a disminuir la acidosis asociada y los opioides a disminuir la estimulación de esos receptores quimiosensitivos. Hay millones de artículos en la literatura que explican los protocolos que tiene cada hospital para disminuir el dolor asociado a la embolización uterina. Finalmente, yo creo que esto es más o menos el resumo de cogiéndolo todos ellos, pero básicamente tenemos que empezar a dar medicación la noche previa y esta medicación se tiene que incrementar cuando el paciente está en el recovery. No se vale empezar a dar medicación cuando la paciente ya empieza a notar dolor porque después tú ya vas detrás de ese dolor y es muy difícil ganar ese dolor y que el paciente vuelva a tener unos EVAs menores de 3 o 3 máximo. Después, se tiene que dar de forma profiláctica tratamiento para el dolor, pero tratamiento para las náuseas porque sabemos que al final vamos a tener que dar morfina. En la mayor parte de los casos, la morfina está asociada a náuseas. Después, también nos tenemos que acordar que es importante dar dosis profilácticas de antieméticos, tal y como hemos dicho, antiinflamatorios y esteroides. Una vez ya accedemos dentro del procedimiento, vamos a jugar con migazolam, fentanil, tramadol y morfina y después del procedimiento, pues depende de si vamos a plantearnos que esta paciente se va a quedar en el hospital y tenemos la posibilidad de dar medicación endovenosa en todas sus capacidades o bien nuestra idea es enviarla a su talización domiciliaria después. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que dar AINES, que tenemos que dar paracetamol, opioides biaural, oxicodeína o paracetamol de rescate, antieméticos y ablandadores fecales. Acordaros que finalmente, otra cosa que nos van a dar los mórficos es que va a haber un restreñimiento asociado. ¿Y por qué se llega a las conclusiones de este tipo de medicación? Pues hay múltiples artículos también en la literatura que comparan distintos tratamientos. Este es un systematic review que se publicó en 2019 que finalmente incluyó a 26 estudios y lo que vieron es que si tú dabas opioides, AINES y paracetamol, si ese opioide no era fentanilo o remifentanilo, el dolor máximo que sufrían las pacientes era significativamente menor que si el opioide que usabas era fentanilo o remifentanilo. ¿Por qué? Pues en realidad esto ya se sabía en 2008, ya se vio, que cogieron 200 pacientes y hicieron un randomized control trial. Les dieron la misma medicación antes del procedimiento, pero después los dividieron en pacientes que iban tratados con morfina a demanda y posteriormente una PCA de morfina versus pacientes que les daban fentanil a demanda y posteriormente una bomba de PCA de fentanil. ¿Y qué vieron? Pues que realmente las 2,5 horas primeras después del procedimiento, los pacientes que iban con fentanil tenían niveles de dolor menor, pero que cuando miraban el total de las primeras 24 horas, el dolor era significativamente menor en aquellos pacientes que habían estado tratados con bomba de PCA de morfina. Es verdad que aunque no era estadísticamente significativo, aquellos que iban con morfina tenían episodios de náusea severa en mayor frecuencia que los que iban con fentanil. Por eso también es tan importante acordaros que tenemos que dar algún tipo de onda en satrón o algún otro tipo de medicamento para prevenir estas náuseas asociadas. Vale, este es otro estudio que se publicó en 2015 donde decían, ostras, ¿qué pasa con los glucocorticoides? Nosotros sabemos que estos glucocorticoides tienen una eficacia superior antiinflamatoria que los aines, porque no solo son inhibidores vasculares como lo son los aines, sino que también son inhibidores celulares en la fase inflamatoria. Y ellos dijeron, pues ostras, quizá podemos dar dexometasona porque sabemos que tiene una actividad antiinflamatoria, pero que también reduce el dolor, las náuseas y los vómitos después de múltiples cirugías. Y eso hicieron, cogieron a 64 pacientes, les dieron exactamente el mismo protocolo analgésico, pero a 32 de ellos les dieron una hora antes una única dosis de 10 miligramos de dexometasona. ¿Y qué vieron? Pues que si les hacían controles sanguíneos, lo que veían es que la dexometasona era efectiva para reducir la inflamación y la respuesta al estrés durante las primeras 24 horas después de la embolización metarina. Y que eso se reflejaba en que los niveles de dolor a las 12 y a las 24 horas después del procedimiento, en el grupo de la dexometasona, estos dolores eran significativamente más bajos que los que no habían tenido esta única administración. Es verdad que en el total de las 24 primeras horas, la dosis acumulada de fentanilo era similar entre un grupo y el otro. También deciros que los AINES tienen un papel muy importante en lo que son el protocolo del dolor en este tipo de pacientes. Yo os pongo aquí este artículo que aunque sea del 2010 y ya tiene unos días actualmente, es un artículo que hace una revisión retrospectiva de 900 pacientes a las cuales se les dio el mismo régimen de control de dolor. Aquí en lo que se basa es, ostras, los opioides van muy bien, pero tienen muchos efectos secundarios, tienen náuseas, por lo tanto vas a tener dificultad para dar cualquier otra medicación oral que quieres dar posteriormente. Dan mareos, dan picores, restreñimiento, depresión respiratoria. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a hacer un control de dolor multimodal usando AINES y paracetamol de forma endomanosa? Aquí os dejo descrito qué tipo de AINES usaron según en qué momento de la embolización estaban y que realmente ellos defienden que en 900 pacientes les ha funcionado y les ha funcionado muy bien. Por lo tanto, los AINES tienen un rol importante dentro de este control del dolor. Pero también tengamos en mente que hasta un uso limitado de los AINES nos puede causar dispepsia y afectación renal aguda. Por lo tanto, tampoco podemos abusar de ellos. Vale, vamos a centrarnos ahora en lo que es el bloqueo del plexo hipogástrico superior. Sabemos que el bloqueo de este plexo nos ayuda a prevenir una transmisión de señal del dolor pélvico hacia el sistema nervioso central. Este plexo discurre inmediatamente por delante del cuerpo vertebral de L5 y en ese punto normalmente ya tenemos la disrupación ilíaca y por lo tanto podemos ir a pincharlo de forma percutánea en principio asegurándonos que no vamos a pinchar a ningún gran paso. Lógicamente, esto tendremos que aspirar una vez estemos en la posición para valorar que no haya variantes de la normalidad. Para ir a pinchar, si os acordáis, tenemos este tipo de curvatura de la lumbar y por lo tanto si hacemos una proyección en cráneo caudo de unos 7-10 grados vamos a poder desplegar bien lo que es el cuerpo vertebral de L5 y vamos a poder ir a pinchar de forma más segura a nivel de L5. Aquí es donde hablábamos ahora con Alejandro y con Jaume de que nosotros dividimos los pacientes en los que podemos y no podemos realizar el bloqueo del plexo. Nosotros actualmente, aunque realmente no está descrito en la literatura que esto sea una contraindicación absoluta, no atravesamos para hacer estos bloqueos miomas, porque creemos que ya estamos haciendo una inflamación muy severa de la zona como por encima pasar con aguja fina a través de este mioma. Por lo tanto, en pacientes como estas dos señoras que tienen grandes miomas utérinos nosotros no realizamos el bloqueo del plexo. Así que lo hacemos en pacientes que tengan miomas más pequeños. En ellas vamos de forma anterior a pinchar de forma percutánea el cuerpo vertebral de L5 una vez estamos allí, inyectamos un poco de contraste y tenemos que mirar en este caso se nos difundía más para la izquierda pero también se empezaba, como veis aquí, a difundir a la derecha. Lo ideal sería que difundiera de forma similar, pero no siempre pasa. Y finalmente nos ponemos en una proyección lateral para ver que vemos esta imagen en semiluna. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque ya se ha visto que el bloqueo del plexo puede ayudarnos en el control del dolor de estas pacientes. Este randomized control trial se publicó en 2018 en el Radiology y lo que hacía es que dividió 22 pacientes por un lado a las que se les realizó el bloqueo y 22 pacientes a las que no se les realizó un bloqueo sino que se hizo un bloqueo fake, se inyectó lidocaina a nivel subcutáneo profundo de la epidermis y se le dijo a la paciente pues que ya estaba hecho el bloqueo y que se vio pues que el dolor era significativamente menor inmediatamente posterior a la embolización de los miomas uterinas en esos pacientes que sí que se les había hecho el bloqueo respecto a los que no se le había hecho. También se vio que una vez esas pacientes estaban en el recovery había dos diferencias importantes que eran estadísticamente significativas. La primera, el grupo que sí que se le había hecho el bloqueo requería menor dosis de opioide morfina equivalente y a su vez tenía menor necesidad de rescates con fentanilo. También se vio que del grupo de bloqueo fake de las 22 pacientes, 12 requirieron antieméticos cuando estaban en el recovery y solo 5 de las 22 que se les realizó el bloqueo requirieron antieméticos. ¿Qué más se ha visto? Pues que quizá también podemos utilizar esteroides cuando hacemos este tipo de bloqueos. Y es que hay múltiples publicaciones que han determinado que el uso de corticoides como tratamiento ayudante a distintos tipos de bloqueos puede ayudar a prolongar el efecto de este bloqueo. Y esto es lo que miraron en este estudio que se publicó en 2020 en el GBIAR, en el cual se estudió de forma retrospectiva 16 pacientes que se realizaron de forma consecutiva y en ellos se hacía por un lado el bloqueo, pero también se les daba glucocorticoides endovenoso. ¿Y qué dieron? Pues que el pico de dolor máximo en estas pacientes ocurría 33 horas después de este procedimiento. O sea, estamos diciendo que las 24 primeras horas, que es cuando más dolor presentan estas pacientes, estas pacientes no lo presentaban, lo presentaban pasadas 33 horas, por lo tanto el pico de dolor será mucho menor. Y que durante estas primeras 33 horas la media de dolor asociada era de 0.6 sobre 10. Pasadas las 33 horas el dolor aumentaba lógicamente y llegaba a ser de 5.9 sobre 10. Este es un systematic review que se aceptó en el GBIAR este verano, en el que se concluyó que los hallazgos sugieren que el bloqueo del plexo hipogástrico superior presenta un potencial para reducir el consumo de analgésicos en estas pacientes tratadas con miomas uterinos y que promueve a la alta hospitalaria precoz sin tener que incrementar complicaciones ni readmisiones. Es verdad que ellos dicen, escucha, nuestros resultados son limitados porque al final hay una falta de evidencia de alta calidad. Pero bueno, parece que sí que vamos para allá. Vale, vamos a hablar ahora de la ley de peina intraacterial. Bueno, pues este es un randomized control trial que se hizo donde se incluyó 20 pacientes en las que se hacía la embolización y ya está. 20 en las que se mezclaba las esferas con lidocaina y 20 pacientes que después, inmediatamente después de la embolización de cada una de las arterias uterinas, se inyectaba lidocaina. ¿Y qué dieron? Pues que en los dos grupos donde se inyectaba lidocaina intraarterial, durante las cuatro primeras horas, el control de dolor era estadísticamente significativo comparado con el grupo control. Es verdad que a partir de siete horas ya no se veía, pero es normal que no se viera. Al final, la lidocaina tiene una vida media de 90 a 120 minutos. Por lo tanto, era esperable que en las siete horas el dolor fuera similar en los tres grupos. Pero, ¿qué más se vio que es muy interesante? Pues que en aquel grupo donde se mezclaban las esferas o las microsferas con la lidocaina, estos pacientes, esto les condicionaba un vasoespasmo que implicaba que solo en el 38,9% de estos pacientes se visualizaba en los estudios previos un infarto de los miomas completo. En cambio, en los dos otros grupos en los que la lidocaina se inyectaba posteriormente o bien los que no se inyectaba la lidocaina, este infarto de los miomas era mayor del 75%, era a total, perdón, en más del 75% de los pacientes. ¿Qué concluye esto? La lidocaina. Va muy bien inyectarla de forma intraarterial, pero inyectémoslas inmediatamente después de la embolización, porque si no, nuestro resultado embolizante no va a ser correcto. ¿Qué más vieron este grupo? Perdón, esto ya es otro artículo en el que se dividía ahora en pacientes que se les realizaba la embolización con microsferas, pacientes en este caso otra vez donde se mezclaba estas microsferas con lidocaina y pacientes en que se mezclaba esferas con lidocaina y también se les daba metilprednisolona una hora después del procedimiento. ¿Y qué se vio? Pues que el control del dolor en los pacientes con lidocaina era mejor a la 1, 4 y 7 horas después de la embolización, pero que la cantidad de opioides que se usaba durante las primeras 24 horas era significativamente menor en estos dos grupos. Perdón, creo que no lo he dicho bien. El grupo que era lidocaina más metilprednisolona mejoraba su dolor a la 1, 4 y 7 horas después de la embolización y no solo durante las primeras 4 horas como ya habíamos visto anteriormente. Vale, vamos a terminar con la analgesia epidural. Yo aquí solo voy a decir que ha sido considerado durante mucho tiempo el tratamiento gole estándar en los miomas uterinos y es que es verdad que te da unos pain scores muy muy bajos, pero también es verdad que requiere un procedimiento invasivo adicional que no se podrá realizar la embolización de forma ambulatoria en un momento en que después del COVID se ha dado mucha importancia a poder hacer una hospitalización domiciliaria que va a ir asociada a tener que insertar una sonda vesical que ya hemos visto que no ayuda a nivel de las contracciones guterinas y que encima nos va a condicionar el efecto rebote cuando esta analgesia epidural haya pasado su efecto. Así que ¿cuándo es útil este tipo de tratamiento? Pues en pacientes que no se les puede hacer una técnica analgésica multimodal pues porque tienen alergia a medicamentos, tienen una insuficiencia renal y por lo tanto son pacientes que requieren una técnica multimodal personalizada. Vale, pues en conclusión ¿qué podemos decir? que el manejo del dolor durante y después del tratamiento percutáneo es uno de los mayores retos para los radiólogos intervencionistas que realizan embolización de arterias uterinas y que mejorar el manejo del dolor después de estos procedimientos nos ayudará como radiólogos a que la técnica percutánea sea mayormente aceptada como una alternativa a la cirugía no solo para las pacientes sino también para los médicos que nos tienen que referir estos pacientes. Por lo tanto, a recordar que se tiene que iniciar la medicación antes del procedimiento que se tiene que minimizar la dosis de opioides añadiendo AINES y añadiendo glucocorticoides que es interesante inhibitar la hidrocaína intraarterial y hacer una infusión de glucocorticoides inmediatamente después de la embolización y que la realización del bloqueo hipogástrico superior con anestésicos locales y glucocorticoides nos puede ayudar muchísimo en lo que es el control del dolor. Pues nada, muchas gracias por su atención y si nos pueden seguir en nuestro Twitter o X que se llama actualmente pues ahí tenemos desarrolladas todos los protocolos de los miomas que estamos haciendo y muchas otras cosas. Y ya está. Muchas gracias, Mireia. Muy bien los timings. Tengo varias preguntas. Dice, ¿en tu experiencia los pacientes aceptan al momento de firmar el consentimiento informado el dolor post tratamiento en la embolización de miomas uterinos? Sí. La verdad es que somos súper francos en el hecho de que el gran hándicap que tiene este tratamiento es el dolor asociado, pero también les decimos que tenemos un montón de herramientas para ayudar en ese dolor y que nuestra función es estar allí para que ese dolor en una escala de EVA esté aproximado en el 3-4 y que sobre todo lo que insistimos mucho es que a la mínima que ellas, aunque les estemos dando tratamiento profiláctico, a la mínima que ellas noten dolor, nos tienen que avisar porque si no, realmente ese dolor va a escalar muchísimo y va a ser muy difícil para nosotros a ayudarles. Muy bien. Otra. ¿En tu experiencia los algoritmos de inteligencia artificial podrían ser útiles para el manejo de los pacientes tratados con embolización de miomas uterinos? Mi experiencia en esto es nula. No lo sé, creo que no. Creo que realmente, justamente es lo que decimos, tú ya tienes un protocolo para mejorar ese dolor, pero tendrás que aliviar el dolor y eso no creo que te lo pueda dar la inteligencia artificial, sino que tiene que haber allí, básicamente, un par de enfermeras en el recovery, porque yo creo que eso, en realidad no lo he dicho, pero de la misma manera como hay un trabajo previo donde tú tienes, como médico, tienes que hablar con la paciente con anestesia, con ginecología, hay un trabajo muy importante de enfermería en el recovery, donde si tú quieres, en nuestro caso, si tú quieres altar a esa paciente para que se vaya a la hospitalización domiciliaria, vas a tener esa paciente durante muchísimas horas en ese recovery hasta que por la tarde le podamos dar el alta y eso condiciona mucho tiempo de enfermería en el recovery y nada que ver con la inteligencia artificial. Muy bien, aquí hay otra. ¿Existen guías internacionales estandarizadas para el tratamiento por radiología intervencionista de los miomas? Para el tratamiento del dolor, entiendo, ¿no? Bueno. No, guías para el tratamiento de indicaciones y contraindicaciones creo que es de los tratamientos radiológicos que más estudiados están y que más se han demostrado que son igual de efectivos a una miomectomía o a una esterectomía. Muchas veces las pacientes que te llegan son pacientes que tienen miomas múltiples y que tienen muchísima sintomatología asociada, por lo tanto, en muchos de ellos no se va a poder hacer una miomectomía, sino que irían con una esterectomía asociada. Por lo tanto, esto sí que está súper estudiado y súper demostrado que es técnicamente muy efectivo y que, eso sí, lo que es el tratamiento del dolor, no. Realmente hay muchísimos artículos en la literatura, infinitos, pero no hay uno que concluya cuál es el mejor tratamiento. Muy bien. Otra. ¿Cuáles son los retos del futuro para avanzar en el tratamiento con radiología intervencionista de los miomas uterinos? ¿Los retos a futuro? Yo creo que, primero de todo, tener los resultados estadísticos que realmente nos apoyen a decir cuál es lo que decíamos antes, cuál es el protocolo analgésico mejor para nuestros tratamientos. Y, segundo, que aunque estemos en la era de las redes sociales o la comunicación por internet, seguimos siendo una especialidad que se conoce poco por parte de los pacientes y que eso implica que si tu clínico no te lo ofrece, si tu hospital no tiene una cultura de embolizar los miomas, no vas a saber que hay esta técnica que es buenísima, que te implica. Es verdad, dos días que no vas a estar bien, pero que en dos semanas vas a estar perfecto cuando si te hacen una esterectomía, las complicaciones asociadas son mucho mayores y el recovery posterior es mucho más difícil y más importante que el nuestro, pero si nadie te lo explica, realmente no tienes por qué saberlo y creo que aquí está el gran reto de la radiología intervencionista. Este, y perdona, también estoy pensando, tener suficientes radiólogos intervencionistas para que estos servicios puedan hacer consultas externas, puedan ir al ambulatorio a explicar qué ofrecen, puedan hacer sesiones hospitalarias para explicar qué ofrecen y tengan suficientemente tiempo para hacer estudios de investigación buenos para darnos valor a nuestra profesión. Sí, y que también subir a la planta, ¿no? Más de lo que... Y subir a la planta, es que yo eso creo que va 100% de la mano a hacer las embolizaciones uterinas. Si tú solo haces el procedimiento y te vas, nadie te va a ofrecer este tipo de pacientes. O estás ahí para ellas o no hace falta que empieces. Creo que eso sí que es cierto. Pero creo que eso también viene de la mano a hipertrofiar un poco estos servicios porque realmente, normalmente somos muy pocos por muchas salas, ecografías, TACs, y no te da la vida. Otra pregunta es, ¿cómo es la colaboración con el servicio de anestesia en este procedimiento? Pues, básicamente la colaboración en un primer momento es para decidir el protocolo que vamos a usar, pero el protocolo lo vamos a usar nosotros. Lo que sí que hacemos es que en las pacientes que vemos que ya llevamos más de un vial de cloruro mórfico, llamamos anestesia y les decimos, este paciente creo que no lo estamos sabiendo controlar. Normalmente nos encontramos en estas situaciones cuando son pacientes que no les has podido hacer el bloqueo del plexo y después, realmente, si ya llevamos más de 15 mililitros de cloruro mórfico, después sí que ya nos planteamos si son candidatas a una anestesia peligrosa. ¿Quiere decir que no tienes el anestesista de entrada en el procedimiento? ¿Solo si falla el bloqueo? Bueno, o si falla el bloqueo o si realmente ya no se le ha podido dar el bloqueo. Pero no, nosotros hacemos miomas uterinos cada semana y tenemos dos salas y el anestesista está en la otra sala. Nosotros esto lo hacemos y lo controlamos nosotros mismos. No, no se les pide actualmente que sean activos. Fueron activos en el momento de decidir el protocolo. Vale, y la última de la audiencia, ¿cuáles son las indicaciones, tamaño evolutivo, número de miomas clínica para decir realizar la embolización de uno o varios miomas uterinos? Bueno, el mioma uterino, si no tiene sintomatología asociada, no se trata ni percutáneamente, ni quirúrgicamente, ni medicamente. O sea, que esa es la primera indicación. Tiene que haber una sintomatología que finalmente, realmente, normalmente les condiciona una disminución en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, el número y el tamaño no son una limitación para la técnica percutánea, porque tú no vas supraselectivo a la raíz de cada uno de los miomas, sino que tú embolizas una vez y has sobrepasado la arteria cérvico-vaginal, embolizas desde allí. Por lo tanto, te da igual el número de miomas y, en realidad, técnicamente te da igual lo grande que sea el mioma. Sí que es verdad que, aunque no hay estudios randomizados en la literatura, se dice que los miomas que tienen un tamaño mayor a 13-15 centímetros, el síndrome de posembolización va a ser tan severo que vas a tener dudas de si lo que estás viendo, esa febrícula, ese malestar, es asociado a la propia necrosis del tejido del mioma o si es asociado a una sobreinfección de ese mioma. Nosotros, por ejemplo, no ponemos antibiótico antes de esas embolizaciones porque no se ha visto que condicione una mejoría de esta posible complicación. Pero sí que es verdad que cuando tú haces un mioma muy, muy grande, puedes llegar a tener la duda si se te ha sobreinfectado porque el síndrome de posembolización es tan grande que, finalmente, hay pacientes que acaban con miometomía o histerectomía porque tienes esa duda. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cuántos días le recomiendas de baja a la paciente cuando va a tu consulta previo al procedimiento? ¿Cuánto le avisas de que va a estar de baja? Pues yo les digo que van a ser 10 días, más o menos, en total, para que ellas realmente se encuentren al 100% de ir a trabajar. Otra cosa es si tu paciente puede hacer teletrabajo, pues probablemente a los 7 días va a estar bien para teletrabajar en casa, pero si se tiene que mover, si se hace un tipo de trabajo que es activo, no, son 10 días entre una cosa y otra. Y siempre hablaste de partículas. ¿Hay alguna evidencia respecto al uso de otro tipo de material, partículas reabsorbibles o algo, para que mejore el... o sea, que no perjudique la técnica, pero que sí mejore el dolor en las pacientes, o no? ¿No hay nada escrito sobre esto? No hay nada escrito sobre ello, ¿no? La verdad es que no se acostumbra a dar espongostán, que sería, ¿no? Entiendo lo que me estás preguntando, porque en realidad buscas una oclusión arterial más prolongada. Lo que sí que se ha visto es que hay múltiples estudios que miran la resonancia magnética de control de los miomas uterinos y que, aunque pongas PVA o esferas, a los 15 días estas arterias uterinas están reabiertas, que en realidad va de la mano de lo que decíamos de cómo va el pico de dolor, según cómo se va colateralizando esta arteria uterina. Pero creo que material de embolización temporal, tan temporal como es un espongostán, no es una buena idea. Porque no vas a tener... ¿vas a mejorar el dolor? Probablemente sí, pero porque se te va a recanalizar demasiado rápido y probablemente tus resultados no van a ser los esperables. Y última, antes de darle el paso a Jaume, es en estos pacientes, dices, no sé si entendí bien, ¿no los sondas? No, no sondas a estos pacientes. Sí, sí que las sondas, pero... Ah, pero será rápido. Si ves que pueden deambular, ya les quitas la sonda. O sea que normalmente, pasada una hora o así del recovery, ya te puedes plantear sacar esa sonda. Vale, eso era. Sí, 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 pero no en primer momento, es que si no tendrías mucho contraste retenido a nivel pélvico. Muy bien, Jaume, ¿algún comentario o pregunta? ¿Antibiótico? ¿Logáis? Es que en algún momento me parece que sí, luego de que no estaba demostrado, se han puesto protocolo a dar ese antibiótico. Nosotros no damos antibiótico, no, pero intervención, es lo que decía antes, que sí que hay estudios que han hecho random magic control trial sobre esto y que no ven que eso condicione una mejoría en una posible sobreinfección de estos miomas. Algunos de ellos se sobreinfectan, como cualquier embolización que realizamos percutánea, pero de lo normal no se sobreinfectan. Muy bien. Perfecto. Sí. Y luego, el paso este de, si tienes problemas, ¿no? Lo he planificado todo para que sea con ingreso domiciliario, luego, si no puede ser porque has tenido complicación o has tenido que pincharle la espalda, es fácil el conseguir cama, que los ginecólogos lo reciban, la planta es vuestra, ¿cómo manejáis los cambios de plano? Vale, si vemos que realmente el manejo del dolor no ha sido lo adecuado, después nosotros, claro, normalmente esto ya te das cuenta durante la guardia, porque ya es cuando viene la enfermera de la hospitalización domiciliaria, que se viene a presentar más o menos a las 5 o 6 de la tarde, cuando tú ya llevas unas horas de control del dolor, si ella ve que esta paciente no puede ser altada, que de lo normal tú también lo estás viendo antes, pues después empieza el juego del teléfono. En realidad no es tan difícil porque realmente nuestra planta de obstetricia, como intentan tener las parteras en una sola habitación y que no haya dos parteras juntas, normalmente se encuentra algún tipo de cama. Lo que pasa es que si esto te pasa, lo que sí que tenemos estipulado es que notificamos esto a ginecología, nosotros somos los que buscamos la cama en el servicio de gestión de camas hospitalarias y después hacemos nota de ingreso, hacemos la prescripción médica, todo esto lo hacemos nosotros y lo dejamos todo cerradito para que en principio no condicione la guardia de ginecología. Muy bien. Bueno, doctor Pedraza, no sé si quiere hacer algún resumen. Sí, perfecto. Bueno, primero de todo, le he dado las gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro, por tu excelente moderación. Gracias también, Jauma, por tus comentarios desde tu experiencia. Y después yo creo que, Mireia, ha sido espectacular. Yo creo que no podía respirar mientras te iba oyendo y todo lo que ibas diciendo. Yo he intentado hacer un resumen un poco mnemotécnico y hay muchas cosas que eran como el número dos. Un poco me he intentado quedar dos. ¿Por qué? Porque has dicho, hombre, que el dolor empieza a las dos o tres horas, pero has dicho cosas globales y cosas más concretas. Has dicho que lo bueno del procedimiento es que a las dos horas la señora puede deambular, que también tienes que diferenciar si puedes hacer bloqueo o no. O sea, dos opciones, hacer bloqueo o no hacer bloqueo. Has explicado todas las técnicas, pero yo creo que filosóficamente nos has dicho dos cosas. Esto es un trabajo de equipo, enfermería tiene que hacer su rol, o sea, que hay que redimensionar todo el servicio de intervencionismo. Y después has dicho que el trabajo es doble. O sea, una cosa es la sala, pero después hay mucho trabajo fuera. De un poco la consulta externa, la planta. Has dicho que el gine no se tiene que enterar de nada. O sea, que yo creo que nos has puesto deberes, Mireia. O sea, que yo creo que hay que subir nivel. ¿Tú crees que en todos los servicios de radiología y intervencionista de España lo hacemos así? ¿O todavía aquí damos, hay que subir un poquillo? Aquí tiene un esfuerzo, ¿no, Mireia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué hacéis en la survey cuando habláis de ese tema? Mireia. Bueno, es que la cosa está en que en España tampoco hay tantos servicios, desafortunadamente, que den este tratamiento. Que encima tienen resultados muy buenos, pero que no. Y que sí que es verdad que cuando lo haces tienes que poner toda la carne en el asador y poner mucho esfuerzo en ello. Pero que realmente yo creo que si la medicina va hacia una hospitalización domiciliaria, pues este tratamiento es buenísimo, como también lo es la embolización de hipertrofia prostática, pero que eso condiciona que los servicios de radiología, que clásicamente eran de tres o cuatro personas, no pueden seguirse yéndolo. Porque ya no somos solo radiólogos, tenemos que ser clínicos. Y tenemos que, bueno, es que creo que es nuestra obligación y nuestro deber también saber cómo nos van estos pacientes, seguirlos y que ellos nos entiendan que nosotros somos un médico. No somos ese técnico que ha hecho la intervención, sino que somos un médico y que lo vamos a mirar de forma global. Pero eso condiciona tiempo. ¿Y el tiempo va asociado al esfuerzo? Sí, pero también va asociado al número de plazas de radiólogos que hay en cada servicio. Perfecto. Bueno, un mensaje claro y seguro que haremos más sesiones con Alejandro, con Jaume y contigo de este tema. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente recordaros que el lunes tenemos a la doctora Pilar Paredes, que nos va a hablar de teragnosis en la carcinoma de próstata. Estáis todos invitados y que tengáis un gran día. Muchas gracias Jaume, gracias Alejandro y muchas gracias Mireia. Nos vemos. Un saludo a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.